Y regresa... Otra vez, en un 2 de diciembre, el Parque Museo Ñico López abrigó la figura del comandante. El arte rindió honores al legendario guerrillero en ocasión de conmemorarse el segundo aniversario de la vigilia desarrollada en este sitio histórico cuando descansó aquí la caravana luctuosa que trasladaba los restos del inmortal Fidel hacia Santiago de Cuba. La velada cultural contó con la presencia del pueblo granmense y sus máximos representantes del partido y el poder popular, en tanto, creadores de la vanguardia artística del territorio dirigidos por Mirel y Sechenique protagonizaban un solemne tributo que evocó la personalidad del líder cubano y diversas facetas de su vida desde el audiovisual, la danza, la música y el verso. El Parque Museo Ñico López, otrora cuartel militar Carlos Manuel de Céspedes, fue una de las fortalezas atacadas por Fidel y sus hombres el 26 de julio de 1953 en un hecho que marcó el inicio de la última etapa de la lucha libertaria cubana. En Gran Maya, Kevin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.